Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Troker y estamos muy contentos de estar aquí en Music Beyond Music Sessions. Esta siguiente canción se llama Dynamo. ¿Qué tal? 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 Gracias por ver el video 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 One, two, three, four One, two, three, four One, two, three, four One, two, three, four, five, four ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!